Esta canción pertenece a ese tipo de género en que el compositor dijo una cosa, sintió que decía una cosa y el público entiende otra. Convertí esa canción en una suerte de trampantojo. Habla de una relación turbulenta, de una relación de dependencia tóxica, pero digamos que el juego está en el que, en vez de hablarle a una pareja o a una persona, yo le estoy hablando de una sustancia, de una droga. Entonces, me estás atrapando otra vez, es la historia de una adicción a la heroína. Yo siento decepcionar a muchas parejas enamoradas que habrán disfrutado de esa canción y la habrán entendido a su manera. Y quiero decir que, en el fondo, se confunden los dos relatos porque se parecen los dos relatos. Habla de una etapa en que yo había conseguido, durante una pequeña temporada, superarlo y, de repente, empecé a tontear otra vez, pensando que lo iba a poder controlar. Y una mañana, tal cual cuenta la canción, en la cama me desperté y noté que estaba enfermo, que estaba mal. Y cogí un papel, me acordé de la vuelta de la canción de Julián y escribí las cuatro estrofas del tirón. Esto lo escribí muy pronto y, probablemente, después fui a hacer lo que todos esperan que haga. Y ahí quedó. Y pasaron muchos años y pasaron muchos discos. Yo debería dejarte Irme lejos, no volver Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Yo nunca contaba de qué iba la letra. Te lo estoy contando a ti, a ti solamente. Y es algo que, como dice la canción, yo no quería enseñar mis heridas. Y para mí, la canción hablaba claramente de eso. Yo en ningún momento sentí que alguien iba a pensar que esa canción hablaba de una relación de pareja. O sea, porque no la hice con esa intención, ¿no? Todo lo que digo es pensando en cómo me levanté esa mañana y en lo que sentía que estaba pasando. Tanto que digo, debería alejarme y me lejos no volver. Y fue lo que hice. Me terminé yendo a Argentina durante cuatro o cinco años y fue lo que, bueno, en cierto modo, me salvó de mayores males. Era un tema mucho más tabú que hoy en día. Hoy en día han pasado muchísimos años, y lo puedo contar, y no pasó nada, pero en ese momento era un tema muy privado. Y aunque alguien me advirtió... Desde que se compuso hasta que se grabó y se editó, pasaron casi diez años. Me alegro no haberla grabado, porque creo que la grabé en el momento oportuno, cuando ya me había distanciado completamente de esta situación, porque ha habido Argentina, había empezado a tocar con Andrés. Es más, esta canción, yo hice un demo en Argentina, y fue la primera vez que grabé con Andrés. Lo llamé porque éramos amigos. Le dije, oye, tengo una canción nueva, ¿te vienes a grabar un teclado? Y lo primero que hicimos juntos fue el teclado de esta canción. Y recién en Sin Documentos, pues un día la recordé, la terminé y se la pasé a los chicos, y Andrés la cantó maravillosamente, y creo que es una que ganó muchísimo en emoción, la canción de cómo era originalmente. Tiene algo sagrado esta canción. Yo no sé si por la historia que hay detrás, o por Julián, o por cómo la grabamos los Rodríguez, que es muy impresionante. Me imagino que se juntan todas esas cosas, y hace como que sea un momento generalmente especial y, bueno, lo que te decía. Es una palabra que yo no uso mucho, pero creo que es un momento sagrado. Que nunca me podré alejar de ti. De ti, de ti, de ti. De ti, de ti, de ti. De ti, de ti. De ti, de ti. Bíj. Bíj. Gracias por ver el video